A veces en las universidades hacemos muchas cosas y se nos va la vida en hacer. Y es muy bueno tener la oportunidad de detenerse y reflexionar sobre lo que estamos haciendo y poder compartir eso con un público como el de ustedes. Eso es básicamente lo que vengo a hacer aquí. Por un lado compartir la conceptualización que hemos realizado y en particular un proyecto específico que estamos haciendo para investigar la calidad de la educación ética que ofrecen las universidades y eso es lo que les quiero compartir. Básicamente un par de cosas sobre el centro, el modelo de transversalidad que es la conceptualización que hemos hecho y el proyecto de investigación, eso es básicamente lo que vamos a ver. Sobre el centro, contarles que cumple cinco años este año y que es una unidad de carácter académico e interdisciplinario que busca promover la reflexión ética en todos los ámbitos misionales de la universidad. Esto es importante señalarlo porque mucho de lo que vamos a hablar tiene que ver con docencia, pero el centro tiene una intención y es afectar en el buen sentido, impactar todos los ámbitos de acción de la universidad y eso tiene un propósito importante y es que la formación ética se da a través de todo el ambiente educativo, como ya nos lo decía John Dewey hace más de 100 años y no solamente a partir de lo que ocurre en las aulas de clase. Entonces, si uno le apuesta a una formación ética, tiene que preocuparse por muchos aspectos de lo que pasa en la universidad o en la institución educativa correspondiente. Entonces, nosotros actuamos en relación con la docencia, pero también en el Comité Ética de la Investigación, trabajamos con la Vicerrectoría de Desarrollo en los temas de cultura institucional y en los temas de responsabilidad social. Entonces, quiero mostrarles eso que significa en términos de la conceptualización que hemos hecho. Lo primero fue ponernos de acuerdo en cuáles eran los objetivos de formación ética dentro de la universidad y eso no es tan obvio en una universidad que se declara no confesional, no alineada con ningún credo religioso, ni político, ni ideológico. Ponerse de acuerdo en cuáles son esos mínimos es muy interesante como proceso. Así que un primer paso fue declarar unos objetivos de aprendizaje que se formularon en el Comité que dio origen al Centro de Ética, pero a partir de ahí y a partir de nuestra convicción de que no se trataba de hacer solamente un currículo de arriba hacia abajo, sino recoger las cosas que ya estaban pasando en la universidad, porque no es como que hace cinco años entró la ética en la universidad, sino que hace cinco años se formuló una estrategia específica y se creó el centro para integrar, potenciar, articular las acciones, pero obviamente ya estaban pasando cosas en la universidad. Entonces, lo primero que hicimos después de esta formulación del comité fue hacer una encuesta a estudiantes para ir recogiendo cuáles eran los aprendizajes que ellos identificaban como aprendizajes éticos que estaban ocurriendo en sus cursos. Y de ahí nos salió entonces un segundo momento en donde identificamos ya no los seis objetivos iniciales, sino que aquí nos salió una tabla de unos 20 objetivos y los empezamos a contrastar semestre a semestre, los empezamos a enriquecer a través de esa encuesta hasta llegar a lo que llamamos los resultados de aprendizaje esperados, que inicialmente fueron resultados de aprendizaje encontrados, o sea, los fuimos encontrando, los fuimos levantando, los fuimos incorporando al modelo y se los devolvimos a los estudiantes otra vez en modo encuesta. Entonces, en este momento lo que hacemos es todos los semestres enviar esta encuesta a los estudiantes, hacerla a través de los cursos y pues ya digamos que ya es poco lo que se modifica una vez que ya identificamos esta colección más grande. Ahí ustedes no pueden ver de qué consiste cada uno, pero yo les voy a mostrar más adelante en cómo se recogen en lo que llamamos el modelo transversal de formación ética. ¿Qué es eso que llamamos el modelo de transversalidad de la ética? Esto es interesante porque esto no está muy bien conceptualizado en la literatura y creo que es algo que hemos podido lograr en estos años y es recoger distintos aspectos de esto que entendemos por transversalidad. No solamente es transversalidad en el currículo, aunque transversalidad en el currículo obviamente es uno de los temas, digamos, es central a lo que hacemos, pero también es la idea de que, por ejemplo, no estamos trabajando solamente ética profesional por el hecho de que estemos en la universidad, sino que tenemos que trabajar los distintos ámbitos de la vida. Entonces, es también ética a través de la vida. Y ética a lo largo de la vida, porque esa es una discusión que seguramente algunos de ustedes han participado o les ha llegado, digamos, esta pregunta de ¿y qué vamos a hacer en la universidad? ¿Acaso la universidad es el espacio para la formación ética? La formación ética debió haber ocurrido en la casa, la formación ética debió haber ocurrido en el colegio y en la universidad, digamos, que ya es tarde para hacer algo. Nosotros creemos que no nos corresponde toda la responsabilidad, pero que no es tarde para hacer algo, es más, que hay mucho que hacer y efectivamente, si ustedes revisan la investigación, la investigación muestra cómo los años de universidad son unos años muy valiosos en términos de la formación moral y el desarrollo ético y de las competencias éticas de los estudiantes. Ética a través del currículo, que también tiene muchas acepciones y ustedes encuentran muchas distintas formas de entender qué es eso de ética a través del currículo. Y ética a través de la universidad, que de alguna manera recoge el modelito que les mostré antes. Entonces, vamos uno por uno. Ética a través de la vida. Lo que identificamos al recoger estos distintos aprendizajes en vía encuesta, es que algunas de las preocupaciones de formación ética en la universidad, como les decía antes, no por el hecho de ser la universidad, ay, perdón, se limita exclusivamente al ámbito profesional. Muchas de las preocupaciones que se manejan en la universidad tienen que ver con el ámbito personal. ¿Qué clase de persona soy? ¿Qué clase de persona quiero ser? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo mis valores se ven reflejados en la profesión que estoy estudiando? Otras tienen que ver con el ámbito ciudadano. ¿Cuáles son mis responsabilidades ciudadanas? Incluso, si me estoy formando profesionalmente, ¿cuáles son mis responsabilidades como profesional ciudadano? Digamos, como ciudadano ingeniero, como ciudadano médico, como ciudadano abogado. Y otras específicas del ámbito académico. Para muchos profesores en el contexto de la universidad, la preocupación inicial es, los estudiantes tienen que ser estudiantes íntegros antes de poder pensar que van a ser profesionales honestos. Es decir, no tiene mucho sentido hablar de la ética profesional del ingeniero a unos estudiantes que se están copiando en el examen de ingeniería. Entonces, si no trabajamos el tema de la ética como estudiantes, y si no hacemos que estos estudiantes tengan unos compromisos éticos, pues poco podemos esperar de cuál va a ser su desempeño posterior. Entonces, ese ha sido uno de los temas que también apareció. Entonces, identificamos estos cuatro ámbitos de trabajo y cuando un profesor decide que tiene un compromiso con la formación ética, lo que tiene que hacer es, de alguna manera, escoger en cuál de esos ámbitos va a trabajar y formular sus propósitos formativos en función de alguno de esos ámbitos. Obviamente, pues uno puede tener objetivos de distintos ámbitos combinados en un curso, pero pues no se puede ser demasiado ambicioso con respecto a qué es lo que un curso puede aportar. Esto es simplemente por darles un ejemplo de cómo se puede ver reflejado esto a nivel de currículo, digamos, cómo repartir esos distintos ámbitos según distintos momentos de la carrera. Por ejemplo, cuando estamos hablando de educación general o del ciclo básico de formación, pues no tiene mucho sentido estar hablando de ética profesional cuando los estudiantes ni siquiera saben cuál es el alcance de la profesión que están estudiando. En cambio, sí tiene mucho sentido trabajar en esos niveles el ámbito personal, el conocimiento de sí mismo, el cuidado de sí mismo, el cuidado de los otros y el compromiso ciudadano y la responsabilidad como estudiante y a medida que se avanza en el currículo podemos ir avanzando en ocuparnos de los ámbitos profesionales, de la ética de la investigación cuando se están acercando a su proyecto de final de carrera y del profesional como ciudadano. Obviamente, uno de los elementos que trabajamos de manera transversal son las herramientas de deliberación ética que aplican a todos los ámbitos. El concepto de ética a lo largo de la vida tiene que ver con la capacidad que tenemos todos de desarrollarnos a lo largo de la vida en relación con nuestras competencias. ¿Cuáles son esas competencias? Digamos, la competencia moral como la estudian los que trabajan en el desarrollo moral estaría hecha de estos cuatro elementos. La sensibilidad y esa sensibilidad es interpretar las implicaciones éticas de una situación, que cuando estemos frente a una situación nos demos cuenta que no se trata de una cuestión simplemente técnica o simplemente automática, sino que es una situación que tiene implicaciones para otras personas, esa es la sensibilidad. El juicio moral, la capacidad de juzgar qué acción es correcta en un determinado caso. La motivación, priorizar los valores, que significa que si ya sé cuál es la acción correcta, tenga claro que eso es lo que tengo que hacer. Y el carácter moral, que es lo que determina que efectivamente lo haga. Yo puedo tener claro lo que debo hacer y sin embargo no tener suficientes ganas de hacerlo, no estar suficientemente motivada para hacerlo o pensar que hacerlo es muy costoso y que prefiero no hacerlo correcto. Eso nos pasa todo el tiempo y de hecho esa es una de las preocupaciones cuando abordamos estos proyectos, que nos quedamos digamos como en el tema de la deliberación y formulamos unas estrategias muy complejas para la deliberación, pero no nos queda muy claro qué va a pasar el día de mañana cuando llegue el momento de la acción. Y pues en realidad no podemos garantizar eso, pero sí tenemos que tener las dimensiones claras para trabajar todas las dimensiones. ¿Qué entendemos por ética a través del currículo? Este es uno de distintos modelos que existen en la literatura que trata de interpretar qué es lo que decimos cuando decimos que enseñamos ética. Entonces hay sitios en donde cuando decimos que estamos enseñando ética o que estamos haciendo formación ética sobre todo, lo que se está trabajando es un código moral específico, es decir, un conjunto de valores que queremos que los estudiantes tengan. Eso como ustedes se imaginarán en un contexto como el de la Universidad de los Andes, es muy difícil tener un acuerdo sobre ese conjunto de valores. Uno puede hablar de un conjunto de valores cívicos, ciudadanos, democráticos, y pues por ahí puede avanzar la conversación, pero aún así es complejo. Y esto digamos que está muy vinculado a temas de educación un poco conductista, digamos como de modelación del carácter, como de ejemplificación, de buenos modelos, de lo que queremos que se imite. Y digamos que tiene todas las complejidades asociadas a esa concepción. El otro enfoque es el de enseñar ética, entendiendo la ética como disciplina filosófica, y entonces estamos hablando, digamos este autor Davis lo plantea como teoría moral a través del currículo, es decir, insertar en el currículo de la universidad las distintas teorías éticas que existen para que esas teorías éticas iluminen el camino de la deliberación. El otro enfoque es el de ética social a través del currículo, Davis lo llama así, y es estudiar problemas éticos que atraviesan a la sociedad, o sea, preguntarnos todos por el tema de la migración, preguntarnos todos por el tema de los derechos de los animales, esas son preguntas que atraviesan la universidad o que podrían atravesar la universidad porque son problemas sociales que podríamos ver desde distintos puntos de vista. Se conecta con la idea de la ética interdisciplinaria, que es estudiar un problema desde distintos aspectos, usando las distintas disciplinas para ello. Y la ética profesional a través del currículo, que es el estudio de los estándares que orientan el ejercicio de cada profesión, a veces llamada de ontología, y los dilemas propios del ejercicio profesional. Insisto, en muchos casos cuando decimos ética a través del currículo, de lo que estamos hablando es de esto. Nosotros creemos que hay que apuntarle a distintos aspectos de las distintas formas de entender el tema. Ética a través de la universidad comprende la formación de profesionales socialmente responsables, que digamos se vincula a lo que acabo de presentar, la ética en la investigación, que en el caso nuestro, digamos que tiene que ver por un lado en la participación en el comité de ética, como ya les mencionaba, también nosotros estamos encargándonos en este momento de la formación de los investigadores que están estudiando doctorado en ética de la investigación, y pues también significa investigar sobre estos temas. El proyecto que les quiero compartir es precisamente este que se enuncia aquí, la caracterización de la enseñanza de la ética en algunas universidades bogotanas, la razón por las que son la SAE, la Universidad de los Andes y la Universidad de los Rosarios, porque ahí pertenecemos los investigadores del proyecto y quisimos hacer, digamos, usar nuestras universidades como el piloto donde el cual formularamos la estrategia y después sí ampliarlo a otras instituciones en Bogotá o en el país, o incluso con colegas de otras universidades de Latinoamérica. Y bueno, también estamos trabajando en un proyecto también latinoamericano para la formulación de un manual de ética profesional del abogado, que es un tema que nos preocupa profesionalmente y que tiene muy pocos recursos locales de buena calidad. ¿Qué otro aspecto es ética a través de la universidad? Como les decía, comunidad y cultura institucional. Entonces, comunidad tiene que ver con la participación en un comité que formuló unos valores de la universidad. Hemos hecho talleres para la apropiación de esos valores, qué significan esos valores en el día a día de nuestro funcionamiento, por ejemplo, con funcionarios de la universidad a través de la gestión humana. Y eso ha sido muy interesante porque estamos llevando, las estrategias que hacemos con los estudiantes las estamos llevando a los funcionarios de la universidad y a los profesores de la universidad. Queremos hablar el mismo lenguaje, queremos estar sintonizados con las mismas formas de tomar decisiones, queremos que eso que les estamos enseñando a los estudiantes sea la forma en la que funciona la universidad y estamos empezando a hacerlo. Obviamente la tarea es enorme, pero ha sido muy valiosa esa doble tarea. Y obviamente participación en jornadas como la Semana de la Integridad, el Semestre de la Integridad, el Día País, que lo hemos ya institucionalizado, y la participación en la jornada Ni Una Menos de Rechazo a la Violencia contra las Mujeres. En relación con los estudiantes, lo que hacemos sobre todo, digamos, aparte de lo curricular, porque recuerden que esto que estoy mencionando aquí no es lo curricular, sino que es la parte de comunidad. Lo que hacemos es apoyar las iniciativas extracurriculares de los estudiantes. Aquí hubo una iniciativa muy valiosa que salió de los estudiantes de la Facultad de Derecho, que lo llamaron PISética, que era invitar a la hora del almuerzo a sus compañeros a comerse un pedazo de pizza y a discutir dilemas de la profesión, dilemas que ellos mismos obtenían de profesionales en ejercicio y que les parecían interesantes y lo que nosotros les aportábamos, aparte de la pizza, era la posibilidad de moderar esa discusión, de tener un diálogo, digamos, desprevenido, espontáneo sobre el tema, pero al mismo tiempo orientado desde nuestro conocimiento. Y otros talleres que hemos hecho con ellos, por ejemplo, de prevención del maltrato, el acoso, las amenazas y las discriminaciones, que es el protocolo que la universidad estableció para estos temas. Con los profesores tenemos algo que ha sido también un valor agregado de estos años de trabajo conjunto y es una reunión mensual, un almuerzo liviano, en donde compartimos las experiencias de lo que llamamos los cursos Epsilon. Los cursos Epsilon son cursos de la disciplina, no son cursos de ética, es cualquier curso de cualquier disciplina, nombrenme ustedes el que quieran y ese curso puede ser un curso de formación ética si el profesor se compromete a desarrollar en él algunos de los objetivos, algunas de las actividades y algunas de las evaluaciones que nosotros les proponemos para lograr el objetivo de formación ética. Entonces, los llamamos cursos Epsilon y mensualmente nos reunimos con esos profesores y compartimos prácticas y compartimos preocupaciones y compartimos reflexiones sobre lo que estamos haciendo. Voy a ir acelerando, no quiero entrar en más detalle. El otro aspecto de ética a través de la universidad pues tiene que ver con las cosas que hacemos hacia afuera y esto yo creo que ha sido como el mayor aporte y ha sido constituir una red y de hecho, de paso, los invito a formar parte de esa red porque simplemente se trata de que una persona natural o una institución puede vincularse si tiene un interés, si tiene experiencia o si tiene algún conocimiento en relación con la formación ética de los estudiantes. Ya llevamos siete congresos, nos hemos ido primero intermunicipalizando, salimos de Bogotá y fuimos a Cali y ahora nos internacionalizamos porque lo hicimos en México y es un espacio muy interesante, también de compartir prácticas pero de compartir las investigaciones que los profesores hacen sobre esos temas en sus contextos. Esto también es aporte de responsabilidad social desde el centro de ética porque es participar en la discusión pública sobre los temas de corrupción, sobre la ética del funcionario público, la ética de los ingenieros, la responsabilidad social en temas de paz y pues eso es parte, como les decía antes, de no quedarnos pensando que la formación ética es solamente lo que hacemos en el salón de clase. Nosotros entonces estamos entendiendo que la ética en el currículo es, por un lado, aprovechar todas las oportunidades que hay de reflexionar sobre las implicaciones éticas de lo que se enseña y que eso se puede hacer en cualquier momento, en cualquier clase, de cualquier disciplina, pero también creemos que vale la pena que en algunos cursos específicamente se establezcan unos objetivos de formación ética, esos son los que les acabo de explicar, los cursos Epsilon. Y obviamente también es parte de la formación ética los cursos de ética. Nosotros no tenemos nada contra los cursos de ética, pero pensamos que son insuficientes, o sea que uno no puede pensar que la formación ética se relega al curso de ética. Yo he sido profesora del curso de ética profesional durante mucho tiempo y lo que me dicen los estudiantes es, muy interesantes las preguntas que tú nos haces, pero son preguntas que por lo visto solo te interesan a ti, porque el resto de mis profesores nunca me han hecho esas preguntas, no parece que esos sean temas de los que se tengan que ocupar el resto de los profesores, y eso es muy grave, porque esa es la imagen con la que ellos salen, de que un profesional no se hace preguntas éticas a no ser que se dedique a la ética. Y pues nosotros creemos que un profesional tiene que hacerse esas preguntas si quiere ser un profesional responsable. Entonces, transversalidad son las tres cosas, es la complementariedad de esas tres cosas. Ya les había mostrado esto. Les voy a compartir entonces la investigación en los minutos que nos quedan. Básicamente lo que estamos haciendo es tratar de formular una… preguntarnos cómo podemos evaluar lo que hacen las universidades en relación con la ética, que pues no es una pregunta fácil de resolver. Nos hemos asociado la unidad de formación lazayista, el Centro de Formación Ética y Ciudadana Frónimos de la Universidad del Rosario, el Centro de Ética Aplicada de los Andes, y esto surgió en el contexto de esos congresos que les estaba mencionando antes, y yo creo que ese es como el valor de que nos juntemos de distintas instituciones a hablar sobre estas cosas. De uno de esos congresos surgió la idea de hacer este proyecto, y por eso el proyecto es parte del trabajo de la red. Iniciamos, como les había dicho, con una población objetivo que pues inicialmente es nuestras tres universidades, construimos unas categorías de análisis, diseñamos unos instrumentos, los piloteamos, recogimos datos, estamos en la etapa de análisis de datos, y pues no les voy a poder decir mucho sobre resultados, porque todavía estamos ahí en ese proceso. Básicamente decidimos que a las universidades íbamos a mirarlas desde el punto de vista, obviamente, de sus documentos institucionales, donde está formulado cuál es su proyecto educativo, pero pues no es suficiente eso. Escogimos directivos para entrevistarlos en profundidad, docentes, a los cuales les hicimos entrevistas, también les hicimos observación no participante en sus clases, y revisamos los sílabos de sus asignaturas, y a los estudiantes les hicimos una encuesta y unos grupos focales en cada institución. Así, un vistazo de las categorías. A nivel de diseño institucional, nos interesa preguntarle a la institución cómo tiene organizada la educación ética en su institución, y eso uno se da cuenta que cada universidad tiene su forma distinta de manejarlo, y eso es parte, digamos, de lo que nosotros queremos tratar de recoger, que lo que formulemos para evaluar sea justo, haga una justa representación de las distintas instituciones. O sea, no se trata que yo coja mi modelo y desde mi modelo vaya a evaluar lo que pasa en otra universidad, que eso nos pasa con alguna frecuencia. Entonces, aquí lo que estamos tratando es de recoger, de entender muy bien cuál es la propuesta, cuál es la oferta de cada universidad para que a partir de ahí lo que recojamos sea válido dentro de cada institución. Entender sus fines, entender los enfoques. Obviamente estamos usando categorías por todos ustedes conocidos en relación con el currículo, los conceptos de currículo oficial, currículo operativo, currículo oculto, extracurrículo, y queremos recoger todos esos aspectos. Queremos saber si hay evaluación de la formación ética en la universidad, ya sea porque usamos las pruebas que existen de competencias ciudadanas, y pues bueno, podemos tener una conversación sobre ética y ciudadanía, pero en general, digamos, las estamos trabajando juntas. Si se usan evaluaciones externas, si hay evaluación de la formación ética en el contexto de las clases, y si hay evaluación de la formación ética en el contexto de la institución. A nivel de didáctica, pues estamos mirando qué es lo que hacen los profesores, y ahí nos ha parecido muy iluminador el concepto de prácticas morales. Ahorita quiero mostrarles precisamente, en los minutos que nos quedan, un poco de detalle de qué es eso que estamos entendiendo por prácticas morales, que son formas de afianzar valores, pero que no son a través del discurso, sino de cómo funcionamos, y eso transmite pues valores o antivalores, pero finalmente es algo que tiene mucho efecto en la formación de los estudiantes, entonces estamos tratando de rastrear esas prácticas morales. Y también estamos preguntándonos quiénes son los profesores encargados de la formación ética en las universidades, cómo se seleccionan, qué trayectoria tienen, qué formación tienen, digamos que ahí hay como una conversación, incluso digamos a nivel internacional, como que las dos tendencias son a pensar que el profesor de ética es un profesor, básicamente un filósofo, que lo que enseña es filosofía, o que el profesor de ética es un profesional de la disciplina, que lo que enseña es el código ético de la disciplina. Rara vez hay, digamos, un diálogo verdaderamente interdisciplinario, en donde se construya esto que se supone que es una ética aplicada, que es precisamente el diálogo entre lo que la filosofía tiene que decir y los problemas que provienen de las distintas disciplinas y que genera disciplinas distintas, o sea, la bioética, por ejemplo, no es simplemente la aplicación de la teoría ética general a los problemas de la vida, es el surgimiento de una disciplina a partir del diálogo interdisciplinario, y lo mismo podría uno decir de la ética empresarial, de la ética ambiental, de todas las éticas aplicadas. Entonces, parte de lo que nos interesa ver es si se da ese diálogo interdisciplinario o si se tiene en consideración eso cuando se escogen los profesores. Bueno, ejemplos, entonces, a nivel de lo que, esto ya son cosas, digamos, que van saliendo de lo que vamos recogiendo vía encuesta, entonces, digamos, el tipo de cosas que queremos ver es, por ejemplo, si hay competencia entre los estudiantes por tener el promedio de notas más alto. Eso es un aspecto, ¿sí? Esto es simplemente lo que les voy a mostrar aquí, son como, pueden pensarlo como ítems de la encuesta, si quieren, pero es como tratar de rastrear qué aspectos de la vida cotidiana de la universidad forman parte de esa formación ética. Si usted participa activamente en la competencia por tener el promedio de notas más alto, esto, pues, es una cosa que se usa mucho, por ejemplo, en las encuestas de valores o en las encuestas como las de cultura ciudadana, y es contrastar el cómo valoro yo a la sociedad en general o a los otros y cómo me valoro a mí mismo. En nuestra sociedad suele haber una distancia muy grande entre esas dos cosas y tendemos a pensar que eso es natural, pero no es natural. Digamos que distintas sociedades tienen más o menos distancia entre esas dos cosas y en la medida en que uno fortalezca, por ejemplo, la confianza interpersonal, esa distancia se reduce. Entonces, obviamente, aquí estamos encontrando que cuando les preguntamos, los estudiantes de esta universidad usan mecanismos fraudulentos para obtener buenas calificaciones, pues nos dicen sí, un montón, pero si les preguntamos, ¿usted ha usado mecanismos fraudulentos? Dicen no, yo no. Entonces, es muy raro que todos lo hacen, pero ninguno lo hace. Yo opino que todos lo hacen, pero si a cada uno le pregunto si lo hace, me dice que no. Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos rastreando. Les preguntamos si los profesores tratan a los estudiantes sin autoritarismo, si han sido víctimas de intimidación o acoso por parte de otro estudiante, si hay un trato respetuoso de los estudiantes hacia las personas que prestan servicios generales y si usted en particular trata con respeto a las personas que prestan servicios generales. Eso es parte de recoger ese ambiente moral del que les hablaba antes. En relación con los cursos, ya con las didácticas, si el profesor involucra a los estudiantes en la construcción de las reglas del curso. Nosotros hablamos muchísimo de democracia y de fomentar la democracia, pero casi nadie actúa de manera democrática cuando tiene que tomar decisiones en relación con sus estudiantes. Si el profesor incluye a los estudiantes en el desarrollo del curso, permitiéndoles participar y argumentar, si los contenidos del curso tienen aplicación en la vida cotidiana, si los trabajos y actividades son calificados únicamente con una nota numérica. Aquí aclaramos que lo que estamos diciendo es si no reciben retroalimentación más allá de la nota, si se realizó autoevaluación, si se realizó co-evaluación, que todas estas son prácticas que fomentan ciertos valores. Y simplemente ya para rematar, les quería mostrar algunos ejemplos de respuesta. Estas son respuestas a preguntas abiertas. En este caso, la pregunta es qué es lo más impactante o interesante que ocurrió en el curso. Esta es una respuesta de la Universidad de los Andes. Es muy interesante cuestionarse acerca de la validez de nuestras acciones a través de la ética. Asimismo, es muy útil tener un espacio donde cuestionarse a qué dilemas éticos nos enfrentamos a diario y cuál sería nuestra posición en diferentes situaciones. Conocer las posiciones morales y éticas de mis compañeros. El curso invita a hacer reflexiones personales. Eso es lo que me parece que es más interesante del curso, porque en ningún otro espacio durante la carrera había tenido una clase similar o parecida. Si vemos, si contrastamos esa respuesta con la respuesta del Rosario a la misma pregunta, esto es una respuesta cualquiera, no es representativo ni nada por el estilo. Pero a mí me parece interesante lo que hay. Considero que las distintas formas de analizar temas que involucran la participación de las personas y escuchar los puntos de vista sobre lo que pasa en la vida cotidiana y cómo puede mejorarse. Aprender el significado verdadero de los valores y cómo se aplican en la vida diaria. Las teorías éticas no las conocía anteriormente, me gustó mucho leer de ellas y las clases que mencionan dilemas morales en los que realmente no sabes qué hacer. Me ha permitido tomar conciencia de aspectos de mi vida sobre los cuales vale la pena reflexionar y profundizar a nivel social y personal. Si ustedes contrastan esas dos respuestas, yo creo que hay más similitudes que diferencias. Y eso es una cosa que vale la pena preguntarse. todo este modelo institucional, finalmente, ¿en qué se ve reflejado cuando vamos a ver ya en concreto qué pasa en las clases? Sin embargo, si ustedes miran la respuesta a la salla y me voy a tomar un minuto más, ya se me acabó el tiempo pero con esto termino. Aquí sí hay una cosa distinta pero tiene que ver mucho es con el tipo de curso, el tipo de proyecto, qué es lo que está pasando en esa clase que es diferente a lo que pasa, digamos, en las otras aulas. El poder estar y participar en una fundación ya que uno puede interactuar con las personas además de aplicar de primera mano el objetivo de la universidad del cual es ser social. Las reflexiones me llevaron a una mayor aceptación de mí misma y una visión más objetiva de las creencias que no comparto. El profesor tiene una forma de explicar distinta pero él mismo se me hace qué impacta. El profesor nos llevó a diferentes salidas de campo en donde evidencian problemas sociales los cuales son indiferentes para uno normalmente que los compañeros de diferentes áreas identificaron y reconocieron su rol profesional y su aporte ético y social a la sociedad. Esto es una cosa que está documentada en la literatura y es hay algunas competencias éticas, ciudadanas, sociales que no vamos a poder desarrollar en el contexto del aula de clase. Si no salimos del aula de clase y hacemos cosas con la comunidad, si no hacemos cosas que nos obliguen a tener esa interacción social, desarrollar cosas como un compromiso social es muy difícil. Nos podemos quedar en el discurso y en lo importante que es la responsabilidad social pero la responsabilidad social se aprende actuando. Entonces, esto es algo de lo que creo que vale la pena que sigamos explorando cuál es el alcance que eso tiene. Muchas gracias. 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 Gracias.